¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Misael y bienvenidos a un capítulo más de Top a la Nota. Esta nueva sección en donde ustedes semana a semana conocerán lo más relevante sobre sus artistas favoritos. Kenny Aho responde polémica en redes sociales tras el nuevo lanzamiento de su tema musical. Y es que, como ya lo habíamos mencionado, varios de los fans de la cantante estuvieron etiquetando en diversas publicaciones a Juan de Dios Pantoja como a parte de su equipo de trabajo, incluyendo a su esposa Kimberly Loaiza. Fue tanto el impacto que tuvo a la letra de la canción que fue la misma Kenny a quien tuvo que salir a aclarar las cosas por medio de Twitter. Estas fueron las palabras de la cantante tras el ataque que están recibiendo sus colegas. Pero esto no termina aquí, ya que el día martes por la noche la cantante e influencer Eli Blancarte anunció por medio de sus redes sociales que estará de estreno junto a su amiga Kimberly Loaiza, ya que también estrenarán un tema musical el mismo día que Kenia y Snow. De inmediato, los fans de Kenia se pronunciaron mediante redes sociales, poniendo en tendencia el hashtag nosquierenjoder, y varios usuarios lo tomaron como una indirecta para el equipo de Hooky Love. Pero recordemos que han sido múltiples las ocasiones en las que Juan de Dios Pantoja junto a Kimberly Loaiza intentan tumbar los lanzamientos de Kenia, escudándose en que las fechas de lanzamiento no las deciden ellos, sino que son elegidas con mucho tiempo de anticipación y que simplemente son coincidencias. Pero ustedes, ¿qué piensan sobre todo esto? ¿Será una coincidencia o simplemente será una táctica más de los Hooky Love para opacar a Kenia Oz? El pasado día lunes, la cantante Rihanna junto a su actual pareja, A$AP Rocky, dan a conocer mediante redes sociales que están esperando a su primer hijo. Las imágenes fueron tendencia inmediatamente en todo el mundo, conmoviendo a los fanáticos con la noticia. Pero los rumores sobre su embarazo comenzaron a sonar desde el pasado día viernes, cobrando fuerza cuando fue vista con su pareja durante un viaje que realizó a la ciudad de Nueva York, en donde se les vio sin un mínimo esfuerzo de ocultar dicho embarazo. Después de eso, varios sitios de USA dieron a conocer las imágenes, haciendo que no les quedara de otra más que confirmar el embarazo. Recordemos que ellos se conocen desde hace ya casi nueve años, pero fue a finales del 2020 que se confirmó que estaban saliendo, dejándose ver juntos y en público por primera vez. Pero fue hasta mayo del 2021 que el rapero A$AP Rocky confirmó su relación por redes sociales. En algunas entrevistas, la cantante ha mencionado que para ella es muy importante el convertirse en madre, ya que no quería tardarse demasiado tiempo en lograrlo. Durante una entrevista, Rihanna comentó, Tener un hijo es lo que más deseo en el mundo. Deseo que hoy en día es una realidad para la cantante, ya que se encuentra en el segundo trimestre de su embarazo. Al parecer, este tampoco será el año del regreso de Rihanna a la industria musical, pero déjanos saber en los comentarios cuál creen que sea el nombre que le den a su próximo hijo o cuál creen que sea el sexo de su bebé. La mañana del domingo 30 de enero, la ex Miss USA del 2019 se quita la vida tras altar de un edificio en la ciudad de Nueva York. Una abogada ejemplar, la cual buscaba reformar el sistema de justicia de los Estados Unidos, bloguera de moda, corresponsal de Extra TV y coronada como Miss USA en el 2019. Horas antes de su muerte, estuvo activa en redes sociales, en las cuales publicó una foto en donde podríamos ver solamente su rostro y una descripción que decía lo siguiente, que este día te traiga descanso y paz. Nadie se imaginó que esas serían sus últimas palabras en redes sociales y que sería un posible indicio de lo que haría horas después. Fue alrededor de las 7 con 15 de la mañana que decidió saltar de su edificio. Chesley dejó una nota en la cual decía que quería dejarle todo a su madre, sin decir más de los motivos por los cuales tomaría dicha decisión. Pero hay que recordar que la ex Miss USA sufría de depresión, ya que después de haber sido coronada había pasado por diferentes cuadros de depresión, siéndole muy difícil mantener su salud mental en paz. Muchos dicen que lo que posiblemente la llevaría a tomar dicha decisión sería por uno de estos cuadros de depresión, el cual no pudo superar. Hago mucho para asegurarme de mantener mi salud mental. Lo más importante que hice fue hablar con un consejero. Es muy fácil hablar con él. Me brinda excelentes estrategias, especialmente si estoy triste o feliz, o si tengo un mes ocupado por delante. Estas fueron las palabras que dio años atrás en octubre del 2019 por el Día Mundial de la Salud. La salud mental hoy en día es algo que no debería de tomarse a la ligera, ni mucho menos pasar por alto. Existen diferentes campañas y asociaciones que apoyan y exhortan a las personas a tratar su salud mental. Si en algún momento llegas a sentirte triste y crees no poder más o conoces a alguien que pase por algo similar, por favor, pida ayuda. La depresión no siempre se ve como muchos creen. Es algo muy delicado que va cobrando muchas vidas a lo largo de los años. Desde aquí le mandamos nuestro más sentido pésame a toda su familia. Descanse en paz, Chesley Cris. Ahora es momento de pasar a la nota top viral de la semana. No Se Habla de Bruno desplaza a la canción de Adele, AC Won't Me, del número 1 en el Top Cut 100 de Billboard. No Se Habla de Bruno acumula más de 34 millones de transmisiones en Estados Unidos, convirtiéndola así en la primera canción de Disney en alcanzar dicho puesto desde Un Mundo Ideal de Aladdín en 1993, como también a la que en su momento fue ganadora del Oscar Let It Go de Frozen, llegando al número 5 de dicha lista en el 2014. El novela y action de Disney, que aún se encuentra en preproducción sobre la nueva historia de Blancanieves y los Siete Enanitos, genera polémica en redes sociales tras las decisiones que la empresa está tomando sobre dicha película. Uno de los primeros disgustos que generó fue la elección de la actriz Rachel Ziegler, quien será la encargada de interpretar a Blancanieves, ya que para muchos la actriz no es lo suficientemente blanca para poder interpretar dicho papel, recibiendo múltiples ataques racistas, pero ella ha decidido ignorar a todos los haters y tomar todo esto de la mejor manera posible. Al final del día tengo un trabajo que hacer y estoy muy emocionada de hacerlo, tengo la oportunidad de ser una princesa latina, ya que la actriz es de descendencia colombiana por parte de su madre. Pero esto no termina aquí, ya que al ir saliendo nueva información de la película, supimos que esta versión no contará con un príncipe azul, ya que han decidido darle un nuevo rumbo a la película incorporando a nuevos personajes. Pero no fue hasta estos pasados días que las redes sociales explotaron, tras salir a la luz que esta nueva versión, además de no contar con un príncipe azul, tampoco contará con los entrañables siete enanitos, ya que en la actualidad hay bastantes desacuerdos por la forma en la que representarían a las personas con enanismo. Es por eso que Disney tomó cartas en el asunto, saliendo a responder que han reestructurado el enfoque de los siete personajes y han consultado a diferentes miembros de la comunidad de enanismo para poder llevar la película por un mejor camino. Y es que, al parecer, los siete enanitos ahora serán cambiados por siete criaturas mágicas. En redes sociales han surgido debates sobre si es correcto o no que haya representación de personas con enanismo en la película de Disney, dividiendo las opiniones entre los que quieren cancelar este tipo de papeles ofensivos para la comunidad y los que están a favor de la inclusión de personas de baja estatura en proyectos tan importantes como este. Pero no nos queda más que esperar, ya que dicha cinta aún se encuentra en preproducción y aún no hay muchos detalles del cual será el rumbo que tomará la película. ¿Y ustedes qué opinan sobre todo esto? ¿Les agrada la idea de Blancanieves y las siete criaturas mágicas? ¿O prefieren la versión original de Disney? Déjenos saber en los comentarios cuál es su opinión sobre la nueva película. Pero bueno amigos, hemos llegado al final de esta sección. Recuerden que yo soy Misael, síganos en nuestras redes sociales y esto es Topa la Nota.